Hoy en Roblatch Games veremos lo que hace mucho, mucho tiempo estaba esperando Tendré que me compré el PC Gamer De la NASA Full Link Un Link Full Game 4K HD Que me ha traído demasiado problema Hoy Por fin Por fin Lo pensé en algún momento y dije Yo Me compraré un PC Gamer Y le pondré mod Y hoy Ha llegado el día Después de arduos 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 Intentos Arduos intentos No importa que llore No importa Arduos intentos Deformatear el computador De archivos files ¿ Gard could even No importa que la búsqueda Ahora No importa que la búsqueda Lo es con un pedazo de la ayuda a llegar a los 100 like brother tú o broca brother hermano o hermana tú que estás al otro lado con el celular en el escritorio con lo que sea en el televisor que me conoces que no me conoces que me vas a conocer ayúdame con un pedazo de like 100 likes chiquillos en la meta 100 like en la meta y comenta de qué quieres que sea el próximo capítulo cualquier información está abajo en la descripción y en los comentarios dicho esto dicho esto vamos con la serie en los santos estalló el apocalipsis y el estado quiere conseguir que todos los de la ciudad se infecten hay muchas personas luchando por sus vidas pero el ejército no hace nada para formar según el presidente por un escrito informó que las fuerzas militares no dan a base hay algo extraño todo esto fui contactado para salvar a la gente de los santos lo voy a conseguir lamentablemente en el transcurso de cuando venía para la ciudad una horda de guerrilleros me atacó y me robó todo mi armamento solo me quedé con un bate y una linterna pero lo voy a salvar chicos comenzamos esta historia hermano en medio de la nada estoy en este momento en el puente que une a paleto by con los santos y todo esto está completamente deshabitado hermano ya no queda nada acá estoy viendo y realmente no queda nada mira cómo está acá si ustedes pueden ver no se puede estar haciendo tiempo que está todo oscuro no hay luz no hay nada chiquillos esto del apocalipsis zombies realmente se lo tomaron muy en serio porque no hay nada lo único que me queda es buscar sobrevivientes buscar alimento y tengo una linterna que me encontré en el bote y tengo un bate de béisbol los militares veo muy pocos militares vi militares transformados si no me equivoco hay militares transformados estamos infectados ya espero que por favor no me acerque aqui ningun zombie de verdad ningun zombie voy un poco mas rapido que llegue chicos hay zombies lo pueden ver hay zombies hay zombies hay zombies hay zombies hay zombies que desapareció no 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 corre 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 oh oh shit oh shit oh shit oh shit toma 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 esto da luz chiquillos esto da luz no tengo ningun arma en el transcurso de la serie vamos a ir encontrando armas chicos vamos a ir encontrando armas y y comida a abastecernos necesito rescatar a los sobrevivientes que hay en la ciudad este me dejó algo no que susto hermano que susto que susto porque se transportaron estos estos zombies serán zombies serán zombies inteligentes vale por favor que no hayan mas zombies quiero salir de aca lo antes posible lo antes posible ya no doy mas en este tunel oh oh shit no se si voy voy con la linterna o voy con el bate de baseball es que no veo nada que se escucha que se escucha ahi que se escucha ahi oh shit oh shit oh shit oh shit corre 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 tenia patas largas no 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 corre corre creo que ya llegamos al final del tunel chiquillos nooo no hermano espera no te creo que esta la embarrada en todos los santos que esta la embarrada en todos los santos hay que rematarlo solamente tengo este bate hermano que este bate tampoco es muy fuerte que llegamos aqui encima no me da ni muere 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 bueno bien bien loot no nos dio loot vale por lo visto hasta el momento no hay ningún sobreviviente ningún sobreviviente bro necesito encontrar a gente que me de armas o que me de estoy muriendo de sed o que me de bien pero que paso aca que paso aca que paso aca todo lleno sangre esto noo shit esta todo lleno sangre esto hermano aqui que shit oh fuck oh fuck una persona descuartizar hermano miren hay adentro me salio algo esperonante te lo juro que esperonante hermano necesito saber por que los militares no vienen para aca si tienen si tienen si tienen tanques si tienen armas si tienen todo por que están esperando que los demás se infecten que quieren reducir la población yo no lo voy a permitir yo no lo voy a permitir voy a seguir por la carretera por un largo tiempo llevo horas y horas recorriendo el mapa recorriendo la ciudad y no encuentro nadie chicos no encuentro nadie estoy a punto de morir voy a revisar por aca hay algo para tomar oh fuck 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 no puedo gastar mucha energía tengo demasiada hambre tengo demasiada hambre tengo demasiada hambre tengo demasiada hambre demasiado acertado a mi que me dice que me da mucho miedo eso what the fuck que fue eso que fue eso oh shit llegue vienen mas zombies vienen mas zombies vienen mas zombies y cuando encuentro en el pueblo sobreviviente necesito encontrar sobrevivientes chicos una base una base armas 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 es un peligro Es un peligro, me informaron que en el centro de la ciudad hay un avión que cayó, que posiblemente hayan sobrevivientes, supervivientes chiquillos, acá realmente no encuentro nada, voy a ver si puedo lutear por acá, porque realmente parece que hay algo en el suelo o algo. No hay nada chicos, aquí hay una mochila, por ahí el tractor que es la mochila, creo que debo cruzar la frontera e ir al centro de la ciudad, necesito encontrar su cobrimiento, espero no encontrar gente hostil o gente que me quiera matar, ya me pasó, arranqué de una ciudad, me robaron todo y realmente no quiero que vuelva a pasar, tengo una linterna y un parque, debo cruzar para llegar hasta el centro de la ciudad, porque está el avión. No, 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 no he recorrido toda la ciudad y tengo una horta, se escucha algo, se escucha algo. chicos, hay que llegar hay que llegar al centro debo luchar por todo, si va así bien, bien, bien tenso, no tengo armas, no tengo nada un bate solamente estuve a punto de comerme, hermano, a punto de comerme bueno, pobre de los bomberos, pobre bomberos, brother no hay nadie para afuera acá, hermano no, ya estoy infectado y ya no se muere, no se muere no se muere alguien puede oírme hay alguien aquí si, hay que llegar acá subí, no se debe haber algo super bien no voy a dar convención, hermano de verdad que no siente, siente, siente ¡No, no, no! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Que viene acá! ¡Corre! 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 ¡Oh, shit! He intentado despistarlo o tener algún vehículo para que lo puedan matar. Este debe de fusionar, este debe de fusionar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo movilizar hasta tan lejos. Este es el de los policías. Sí, sí, sí. Bien. Chicos, bien, bien, bien. Tenemos un vehículo. Hay que ir. Hay que ir ahora. Hay que ir a rescatar a los supervivientes. Hay que ir a rescatar a los supervivientes. No, 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 no. No, 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 no. Aquí ya no puedo llegar más. El auto jodió. No usar todo esto. Aquí adentro no había solamente un zombie. Aquí adentro había algo más. Chicos, se me olvidó de decirles que en el coche de policía había un arma. Solamente con 30 balas. Lo que mejor puedo hacer es no disparar. Porque si disparo me van a escuchar los zombies. Y en este momento no estoy para guerra con zombies. Bien me viene. ¿Qué? ¿Qué? ¿Soy yo? Bien me viene. Con el bate. Pero ya llegando a los supervivientes. Es mejor que saque el arma, chiquillos. Y me ponga a ayudarlos. Porque si no lo creo que pueda sobrevivir. Estamos por llegar ya al final. Voy a ir por el monte. Porque por el monte. Debe haber menos... Menos zombies. ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Ey! ¡Vengo, sol de paz! ¿Estás sola? Hola. Bueno, mira. Vengo en la misión de rescatarlo a ustedes. Así que por favor acompáñame. Conmigo. Vas a estar muy bien. ¿Vale? ¡Hey! Anda con más amigos. Chico, por lo visto no hay nadie más. Me acompañará, no me acompañará. ¿Me sigue o no me sigue? Sí, me sigue, me sigue, me sigue. Escuchame. Si le disparan en la cabeza, mueren más fácil. ¡Vale! ¡Vamos a recoger loot, chiquillos! ¡Recogemos loot, hermano! ¡Y hay que salir de acá! ¡Hay que salir de acá, chiquillos! No hay que dejar que la superviviente muera. ¡Vale! 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 No hay que encontrar un vehículo. Encontrar... ¡Base! Para resguardar a los supervivientes. lo queertingas para no lo que 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 a a a ¡No! ¡No! ¡La mataron! ¡No! ¡La mataron! ¡No! 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 ¡ Hay que irse de acá chiquillos Chicos, más allá a 10 cuadras de acá hay supervivientes hermano Hay que ir a rescatarlos y que por favor no se nos fuera ninguno más Tenía muy pocas balas, pero gracias a eso, gracias a que murió La amiga se sacrificó Podemos conseguir 6.000 balas chiquillos Están aquí en la playa Amigos Amigos, ahí Ahí, bro Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá No, 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 ven, ven Vale Vale Lo puedo arriesgar de que la que tengo un palo de golf, un palo de golf, nos vaya a matar porque si no, los voy a perder a todos mis... Voy a perder a todos mis... mis aliados hermano, no puedo permitir eso Chicos, me presento en mi nombre Raulach, vine a rescatarlos, a todos ustedes, ¿vale? Quiero... Quiero... que se junten conmigo, que no nos separemos No nos separemos Y... Y que me hagan caso a lo todo Buscaremos una base, buscaremos más supervivientes Por favor, no se arriesguen, ¿vale? Vale Ya se me acaba de morir Una aliada Oh no, chicos, vienen... Vienen los tiles, chicos, vienen los tiles, vienen los tiles, vienen los tiles Chicos Me presento en mi nombre Raulach Vine a rescatarlos, a todos ustedes ¿Vale? Quiero... Que se junten conmigo Que no nos separemos Que no nos separemos Y... Y que me hagan caso a lo todo Buscaremos una base, buscaremos más supervivientes Por favor, no se arriesguen, ¿vale? Ya se me acaba de morir Una aliada Oh no, chicos, vienen... Vienen los tiles, chicos, vienen los tiles, vienen los tiles, vienen los tiles Me pasó Que los tiles intentaron matarte Pero pude sobrevivir, ¿vale? Busquemos... Algo de... De comida Busquemos resguardo Y empezaremos Una nueva travesía Me quiero juntar a todos Para poder llevármelos A donde queda salvo ¿Vale, chicos? ¿Me entendieron? Vale, por favor, que nadie fuera, por favor, que nadie fuera Me voy a permitir que nadie fuera, de verdad ¡No! 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 los voy a arrematar por cegazo vale chicos, recogamos por favor el loot vamos a coger el loot hermano y tenemos un pedido para poder ir por favor quiero irme de acá vale voy a reparar este vehículo, si lo puedo reparar nos podemos ir vale si lo puedo reparar nos podemos ir todos si mal no recuerdo, usted puede ir para atrás a ver suba, suba, suba suba, suba suba, suba, suba suba, 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 suba suba suba, suba al bebé hay cuatro caen atrás suba, suba dispara, dispara, dispara bien suba por favor, suba por favor no, no te creo no te creo no te creo chicos, vamos a dejar hasta aquí el capítulo el próximo capítulo, en que encontraremos una base necesitamos meter un vehículo policial planear saquear una base militar, chicos somos 4, somos 5 si les gustó el video, pedazo de like, chiquillos ayúdenme a llegar a la meta de los 100 likes, cabros 100 likes, chiquillos chicos, 100 likes, 100 likes hermanos si realmente les gustó este capítulo mañana, mañana, próximo capítulo segundo capítulo de Apocalipsis Zombies que estén muy bien cabros y nos vemos en el próximo videito chau chau amén amén amén